La clavada telefónica presentada por los abogados Canner y Pintaluga, if you need an attorney, visita bufete.com Estas ready para una buena clavada Yo no estoy para estas comedias Que se vaya a ver a poner la c*** en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la c*** con la clavada telefónica ¿Hola? ¿Sigo Raquel? Sí, soy yo Hola Raquel, mira la estamos llamando acá de los condominios, la c***, acerca de su aplicación para el apartamento Sí, yo le estaba esperando la llamada, ¿cómo está? Usted tenía aquí en el calendario, usted se quería mudar, ¿qué fecha? Bueno, lo más pronto posible, como no se dio para ahora, para el primero, será para el quince, que es lo último que puedo esperar Sí, tenemos disponibilidad para el quince, ahí no hay ningún tipo de problema Pero lo que estoy viendo, usted dio un depósito ya Sí, correcto Sí, pero aquí falta un dinero, faltan quinientos dólares ¿Cómo que faltan quinientos dólares? Usted dejó aquí un cheque en la oficina de cinco mil quinientos dólares Correcto Pero el cheque debería haber sido de seis mil dólares No, pero me dijeron que eran de cinco quinientos el depósito para poder mudar ¿Pero quién le dio esa cantidad a usted? ¿Quién le dijo que eran solamente cinco mil quinientos dólares? La persona ahí que hablé en la oficina, ahora mismo estoy en el trabajo, no sé Ok, pero mira, yo estoy tratando de ayudarte para conseguirte el apartamento para el día quince Así que no me des actitud a mí ¿Cómo me van a decir ahora que me faltan quinientos dólares más una semana y media antes de yo mudarme? ¿De dónde yo voy a sacar quinientos dólares más? El apartamento que usted está solicitando, si usted lo quiere para el quince Yo simplemente le estoy diciendo que son seis mil dólares que a usted le hace falta Y el cheque que veo aquí son de cinco mil quinientos dólares Hace falta quinientos dólares adicionales para ciertos requisitos que tenemos aquí Que estamos cobrando ahora porque usted tiene dos niños Correcto Sí, tengo dos niños Y tengo entendido que usted piensa colgar cuadros ¿Cuadros? También, sí Ok Todo eso estaba aprobado, yo pregunté y no había problema con los cuadros Sí, pero ahora estamos cobrando ciento cincuenta dólares adicionales por niño Que son trescientos dólares Y si usted piensa colgar cuadros en el apartamento que usted está rentando son doscientos dólares Wow ¿Y qué tiene que ver que yo cuelgue cuadros en mi apartamento que yo estoy rentando? Tiene todo que ver porque cuando usted cuelga esos cuadros ¿Qué tiene que hacer para colgar los cuadros? Abre los huequitos, ¿no? Entonces la gente se va de aquí Cuando se mudan y dejan veinte mil huecos en todos los apartamentos Entonces tiene que ver, tengo que ir yo a tapar los huequitos Mira qué lindo, ¿no? A tapar los huequitos y a volver a pintar ¿Y eso te cuesta a ti doscientos dólares de tapar los huequitos? Déjalo así que yo los hago Pero ven acá, ¿quién pone las reglas aquí? ¿Quién es el manager aquí? ¿Tú o yo? Bueno, tú, pero yo soy la que estoy pagando la renta, no tú Y son ciento cincuenta dólares porque vi la foto de los hijos tuyos en el Instagram Yo entré y los vi Y tienen cara de... Vamos a hablar claro Tienen cara de delincuente y tengo miedo que me van a destrozar aquí todos los apartamentos Y por eso son ciento cincuenta dólares por cada niño Tienen cara de que son una bola de humo Olvídate de eso, vas a pagar el depósito aquí Son quinientos dólares adicionales, ¿ok? ¿Quién te dio a ti permiso de entrar a mi Instagram? Yo no le di a usted de mi Instagram para que usted me dieran Eso es público, a mí no me hace falta que me den permiso Eso es público Pero eso no es parte de la aplicación Eso no tiene nada que ver ¿Ok? Ahora mismo le voy a poner un stop payment al cheque ese Y te vas para el... Que no me voy a mover para ese súper apartamento Raquel, Raquel, te habla Enrique Santos No le pongas el stop payment en una clavada telefónica ¡Ay, no! Tu hermana Lourdes tomando la información de que estabas rentando el apartamento y que te llamáramos ¡Oh, my God! Lourdes, te voy a matar ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme El de Laila del Encanto Faro Lanzai Pedro Capó Joji Noriega Y-O-I-O-I-O-I-E 3808 Shadow Towers Guantan Guantan Todo el mundo escuchando, riendo y gozando Comen friquito 26 días away until our iHeart Radio fiesta latina en el American Airlines Arena lo vas a escuchar en vivo aquí por esta tu emisora de iHeart Latino bueno, ayer varias personas me escribieron durante el fin de semana que si yo iba a participar y que se iba a ir ¿no? a la ceremonia que se realizó en el día de ayer en memoria de el príncipe, de José José yo dije, no, que a ese circo yo no voy a ir, me imaginé que iba a ser un circo y fue precisamente eso, fue un circo Gina mira, imagínate, muchos allegados, amigos, familiares fans, realmente que pues querían darle el último adiós esto sucedió en la ciudad de Miami ante muchas dudas porque en realidad fue de última hora saber el lugar se quería estar en un auditorio más grande, al final fue un auditorio de un tamaño bastante regular eso sí estaba ahí, su féretro, ¿verdad? dorado muy, muy imponente y muy hay varias cosas que yo vi que yo, yo empecé a verlo y como que me de like, really ¿por qué? you know, un ejemplo ¿qué fue lo que no te molestó? ¿qué fue lo que te molestó? el ataúl el ataúl ajá de oro I mean, en realidad you know, tú estás hablando de eso es un pedazo grande de oro está bañado en oro según tengo entendido ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta esto? que no es necesario I mean porque, you know pero entiendo a mí qué va que el cuerpo se va a preservar mejor porque está en un ataúd de oro comparado a uno de madera bueno, no y entonces espérate tantito ni siquiera va a descansar ahí right porque tenían el cuerpo ahí lo estaban ni siquiera lo velaron ¿no? porque estaba era closed casket pero entonces está la cuestión de las cenizas que supuestamente ahora para que llegara a un acuerdo aunque los hermanos no están de acuerdo pero llegaron a un happy medium y lo van a cremar y parte de las cenizas se quedan acá y otra parte de las cenizas van para México para que México pueda hacer sus tributos también ¿cuánto puede valer eso? un mil supuestamente está entre 10 mil y 24 mil dólares y no es completo de oro supuestamente está bañado en oro ok y ¿qué es lo que tú dices Harold? ¿a ti te molesta eso? claro a mí ese dinero mejor se pone un ataúd normal y ese dinero se dona a una fundación pero ¿qué te importa a ti? ¿en qué encierran al muerto? si eso no ese ataúd de oro como ven y el precio no va a ser enterrado a él lo van a cremar eso fue rentado es como rentado rentado aquí como renta tu televisión y sofá para tu casa fue rentado como un renta cargo un renta ataúd rentaron el ataúd de oro renta coffin ok ¿tú crees que es excesivo? yo creo que el calibre de artista de José José creo que se merece eso y mucho más la memoria de él en una ceremonia tal y como esa cuando murió Aretha Franklin se le hizo lo mismo tal al mismo calibre también cuando falleció Michael Jackson ay Enrique ¿cómo tú vas a comparar el fallecimiento de José José con Michael Jackson? oye 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 ¿cómo no compararlo con Michael Jackson o con Aretha Franklin? él es el Michael Jackson de la música mexicana no fastidio no bailaba así bueno no bailaba así pero you know what I mean as far as un ídolo caballero no lo estoy comparando a ese punto estoy comparando José José con sus éxitos con sus canciones es lo que quiso quiero decir con el legado que está llegando ok Harold le molesta que lo estaban exhibiendo a ellos que lo tenían en una en una caja de oro ¿eso te molesta? ¿tú crees que eso fue excesivo? 844 y es Enrique 844 937 36 74 a ti ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? sí tengo que hablar de las cosas buenas que a mí me gustaron fue que hizo muy buen trabajo conduciendo el homenaje ayer de José José Ambrosio Hernández que está encargado de Noticias 23 Univisión localmente en Miami él conocía personalmente a José José y la familia lo invitó a él para conducir y creo que hizo un trabajo muy bueno y muy profesional estas fueron las palabras de Sarita algunas personas están criticando diciendo que ella tenía que eran lágrimas de cocodrilo y es que esto es otra cosa que yo no entiendo cada uno va a llorar y se va a ver afectado a su manera por el simple hecho de que tú no tú no veas a la gente reaccionando de la misma manera que tú reaccionarías o que tú reaccionas cuando una persona fallece no significa que esa persona no está siendo sincera la he criticado mucho gracias por recordar a mi papá por tenerlo en sus corazones que nunca muera su música ustedes son nuestra familia todo Miami gracias por recibir a mi papá hace más de 30 años de ayudarlo a salir adelante de ayudarlo a renacer gracias teníamos que hacer esto por ustedes no somos nada sin Miami y México y sin el mundo entero que viva el príncipe yo la vi sincera de que no lloró porque tú sabes no pero no crees que se estaba forzando un poquito ella está muy nerviosa yo no sé y es que la han atacado muchísimo a raíz de que dice que va a dividir las cenizas y que parte de sus cenizas van a estar en México y otras acá hay otros rumores que dicen que los hermanos grandes José Joel y Marisol quieren detener esa cremación e impedir que el príncipe sea incinerado yo sí creo que eso es una falta de respeto porque cremar al príncipe y que tengan eso es equivalente de mandar una pierna de él y un brazo y otro brazo para acá que se quede en Miami yo no entiendo eso ay chuma alegría demasiado ahí está Jorge buenos días ¿qué te pareció el servicio en el día de ayer Jorito? no eso fue un show completo un show completo me parece increíble que tenga que tener el ataúd de oro te molestó a ti también el ataúd de oro no te gustó eso sí claro me parece que es ya ya un show completo que se armó y tampoco pues es un momento de de recogimiento de familia no de hacer un espectáculo de un show pues de la muerte de una persona me parece un poco exagerado pero ¿por qué entonces por qué la familia se presta para eso y se ponen ahí al lado yo creo que con las palabras de Sarita ahí lo explicaron todo él era de Miami todo esto un agradecimiento porque Miami le abrió las puertas fue una ciudad donde él se sentía cómodo él se recuperó del alcoholismo inició una vida nueva aquí pero no hay que negar que su carrera y las bases de su carrera y su época de oro fue en México y al fin y al cabo es mexicano y no dudo que haya muchísima más gente esperándolo en México que la cantidad de gente honestamente que hubo en la ciudad de Miami ahí está Vic Vic estás de acuerdo con Jorge piensas tú que no te gustó o sea no te gustó el ataúd de oro tampoco como no le gustó a Harold es una hipocresía Enrique donde esta mujer se estaba empujando ella no fue real de corazón Enrique Vic también está afectado obviamente está muy afectado Vic sus hijos sus hijos mayores eran de corazón lo que estaban expresando pero tú no conoces pero espérate Vic pero tú no sabes detectar cuando alguien está inventando o no se está expresando como debe Enrique pero Vic tú eres el mismo tipo que llamaste la semana pasada no se me olvida tu voz que atacaste primeramente y qué suerte que no tenemos que Maluma hizo un homenaje tú ves yo sabía yo sabía que eras tú que ibas a llamar que el mismo que llamó atacó a Maluma Vic tú no trabajas no es mi culpa si son número uno y les custodiaría pero perdono eso me gusta eso me gusta eso me gusta eso me gusta gracias Vic oh my god buen trabajo ahí imitando a Sarita oh my god qué te pareció el servicio ayer para José José 844 yes Enrique good morning Peggy G Nati Natasha sin pijama ayer en Miami se llevó a cabo el velorio de cuerpo presente a José José en el Miami-Dade County Auditorium estuvieron los hijos de él presente esas fueron las palabras de Marisol Sosa yo tuve un muy hermoso papá que el tiempo que yo estuve con él me dio lo mejor de él tuve la dicha de despedirme de él no fue de la manera más adecuada definitivamente pero le agradezco para siempre su herencia para nosotros le agradezco para siempre el amor que depositó en nosotros sus hijos para nosotros podérselo seguir brindando a todos ustedes a todo este subcontinente te amo te lo vuelvo a agradecer agradezco mucho a Dios el templo que te prestó todos estos años papá y que en el nombre de Jesús se haga la voluntad de Dios pues esa es perfecta gracias yo creo que o sea de todo el servicio la que más claro habló y más bonito habló fue Marisol esas palabras de ella fueron muy bien escogidas muy bien pensadas y todo a su momento 844 yes Enrique ahí está Lina ella estuvo presente fue al velorio ayer ¿cómo estás Lina? bien gracias Enrique ¿y tú? muy bien gracias a Dios ¿a ti te invitaron? ¿te ganaste las entradas? ¿cómo fue esa cuestión? ¿a quién invitaron? no, o sea estoy curioso ¿cómo fuiste invitada al servicio? bueno yo oía en la tele que iba a hacer el servicio y como soy mexicana y hablamos sus canciones eso y nos formamos como una media hora o 40 minutos la mayoría de gente eran cubanos y se les agradece y los hijos muy amables a todo el mundo le dieron la mano y agradecieron a todos no hubo uno que no le dieran las gracias eso se los admiro porque imagínense darle la mano no sé maybe a mil personas a todos les agradecieron no me parece mal el el ataúd de de oro porque él era el príncipe él era el príncipe entonces la realeza todo es de oro eso es prestado lo van a regresar porque lo van a incinerar entonces no tenemos por qué preocuparnos del dinero yo creo que estuvo bien que le hicieran esto yo le dije a jose joel ojalá y lo lleven a méxico porque si aquí hubo allá va a haber millones y él me dijo esperemos eso fue lo que pasó ayer y estás de acuerdo y tú y como mexicana cómo te sientes de esta cuestión del plan de que ahora aparentemente se ha frenado a último momento de que piensan llevar sus cenizas compartir las cenizas no estoy de acuerdo porque la gente lo está esperando tienen que llevar el cuerpo si es que es posible porque ahora las dueñas del cuerpo es las dos aritas pero ojalá y lleguen a un acuerdo para que vaya a méxico porque en méxico va a ser súper grande y todos lo amamos ahora acordémonos lo que pasó con juan gabriel también hubo mucha polémica en cuanto si realmente las cenizas eran sus cenizas o era solamente una cajita vacía o sea realmente pueden decir ay si en esa caja está jose jose a lo mejor no hay nadie cuando lo lleven a méxico vamos a ver iván es mexicano dice que deberían de enterrarlo en méxico deberían de llevarlo a méxico iván cómo te sientes tú con toda esta cuestión de jose jose bueno buenos días antes que todo los escuchamos todas las mañanas gracias iván como mexicano como mexicano que soy obviamente él se debe a méxico él es de méxico que no haga el mismo show que hicieron con juan gabriel porque mucha muchos de nosotros como mexicanos nos quedamos con ese sentimiento de no tener su cuerpo presente en ese recinto de bellas artes y que toda la gente le fuera a dar ese último adiós porque en realidad es artista y el artista se debe al público y el público lo necesita en méxico para que para que sea ese gran homenaje hacia él y esa gran despedida y aparte no solo eso imagínate yo si fuera mi padre me sentiría orgulloso que tantísima gente lo amaba lo quería y darle ese último adiós a él vaya se me quiebra la voz de qué tan grande podría ser ese último adiós de José José en México gracias Iván lo que hay que reconocer también de que él dejó yo creo que y con todo el respeto porque si siempre será fue de México y siempre será de México pero verdaderamente su música y su corazón es del mundo entero tanta gente que lo aman y que lo quieren Iván ahí está quédate ahí un momentico Iván está Jacqueline también dice que es una falta de respeto la gente que están criticando el ataúd el ataúd de oro Jacqueline buenos días mire es una falta de respeto realmente que estoy cuestionando en donde velaron al príncipe de la canción lo pusieron en un ataúd dorado porque él es un príncipe de la música número uno número dos Iván no sé con qué derechos ni tú ni los mexicanos quieren que el príncipe vaya a México cuando el príncipe de la canción estuvo botado en las calles ni tú ni Gina ni nadie le dio un taco relleno al mexicano para matarle el hambre ya está bueno ya de pantalla no, no, no ya está bueno ya de pantalla ahora todo el mundo dice que es de México que es mexicano oíganme ese hombre estuvo en la ruina y ninguno de ustedes le dio la mano fue doña Sara la que lo sacó de la miseria de la drogadicción de la calle y vienen ustedes con derecho que se queden mexicanitos que hay que llevar al principito para México el príncipe es de Miami es de los cubanos ¿qué he dicho? ok, ahora déjame hablar a mí el príncipe se hizo en México parte por parte por parte espérate porque Gina no tiene nada que ver con esto tampoco Gina yo me vi toda la historia la bioserie de José José y eso te da derecho a ti también eso me da derecho a opinar sobre esto él resurgió porque él quiso porque estuvo en el alcoholismo de su vida y bajada por mucho tiempo y fue una casualidad que realmente Sarita llegara a su vida qué bueno gracias a Dios que se recuperó pero eso no le va a quitar que sus éxitos y las bases de su carrera fueron en México punto se acabó y eso no le quita tampoco de que Iván y los mexicanos quieran reclamarlo como desde ellos pero Jacqueline también tiene un punto muy válido aquí porque aquí en la vida cuando la gente ya envejece y ya están en la tercera edad o que tienen problemas la gente los tienen al abandono y José José pues viene siendo un ejemplo de eso y por eso Jacqueline está muy brava con eso Iván ¿qué le quiere responder a Jacqueline? bueno que más sentimiento de verdad y hacia esto que está pasando y si ella cree eso es muy responsable y lo único que le puedo decir a la señora que no crea que no se le dio la mano a José José muchos mexicanos le dieron la mano pero desgraciadamente todos sabemos que la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción Jacqueline bájale el volumen de tu radio alguien tiene el radio arriba y hay una confusión ahí no se oye bien los mexicanos que iban como vuelvo y te repito desgraciadamente mucha gente le dio la mano a José José aunque estuviera en el piso pero muchos recordamos que como es la enfermedad de la adicción y de la drogadicción a veces aunque te den la mano no quieres salir tú es tú el que tienes que salir del hoyo no es la gente que te den la mano y eso te lo digo porque sabemos muchos y Gina debe de saber cuánta gente le dio la mano a José que encontró a doña Sara que bueno que bendición que la encontró pero Iván espérate porque Jaqueline tiene un punto muy válido Jaqueline ¿estás ahí? sí estoy aquí dejando todas las barbaridades de Iván madre tómate un tecito de ti mira no 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 si lo que me tomé fue a ver hazla corazón chusmita la preciosa gracias Jaqueline porque mi punto es el siguiente lo que yo no entiendo es lo siguiente si José José amaba tanto a México ¿por qué no vivía en México y por qué vivía en Miami? porque se enamoró en Miami y como tú y como yo venimos de otros países Miami es el melting pot del mundo que lo entierren en Miami y no en México su nueva casa por los últimos ¿qué? 10, 20 años ¿cuántos años vivió José José 30 los que hayan sido fue Miami no México ah sí no me digas entonces Celia Cruz era de donde de Nueva York ah mira qué bueno bueno no la enterraron en Cuba por los comunistas que no dejaron entrar no sé otro cantante la enterraron la intertubieron aterrar en Nueva York y no en Cuba ahorita me voy a acordar de quién te voy a tapar la boca vas a ver 844 Yes Enrique 844-937-3674 Jacqueline ya se te bajó la presión estás todavía ahí encendida todavía no estoy aquí que quiero recordar otra cosita cuando la mamá quédate ahí quédate ahí y vamos contigo a continuación Manuel Turizo Sura esclavo de tus besos buenos días el príncipe es de Miami es de los cubanos ok Jacqueline está muy molesta ella sigue diciendo que el príncipe es de qué el príncipe es de Miami es de los cubanos Jacqueline está muy molesta con la ceremonia que se realizó en el día de ayer en memoria de José José en Miami esto es parte de lo que ella nos acaba de decir ni tú ni Gina ni nadie le dio un taco relleno al mexicano para matarle el hambre ya está bueno ya de pantalla no 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 ya está bueno ya de pantalla ahora todo el mundo dice que es de México que es mexicano oiganme ese hombre estuvo en la ruina y ninguno de ustedes le dio la mano fue doña Sara la que nos sacó de la miseria de la drogadicción de la calle y vienen ustedes con derecho que se queden mexicanitos que hay que llevar al principito para México el príncipe es de Miami es de los cubanos ok Jacqueline todavía está en línea con nosotros Jacqueline tú tomas pastillas para la presión o algo o tú normalmente estás así lo único que tomo es un juguito de mango para bajar un poquito con agua misma porque estaba en candela esta falta de mango hoy entonces no Gina tú sabes por qué me cambié un poquito porque yo tengo que darle yo tengo que comentar algo con el señor Enrique que todo el mundo ha hablado de problemas de príncipe pero nadie se ha dado cuenta de una cosa y no quiero crear problemas pero mira Enrique hay una emisora que se aprovechó del dolor de la familia de José José como así y repartieron camisetas blancas cuando es un duelo cuando es un duelo cuando es un muerto no se reparten camisetas blancas y quisieron hacer propaganda propaganda perdón a costilla del difunto para ganar promoción esto es una falta de respeto esto nada más que se vio aquí en Miami eso Jacqueline eso lo vi yo también en la televisión si se televisó pero nadie y nadie habla eso bueno yo sí nadie habla eso todo el mundo está nada más que tirando la zarita ok esta emisora que hizo eso eso es cine bueno yo quiero aclarar que yo no en ningún momento aquí se le ha tirado a ningún familiar ni a José José amamos a José José a su legado a su música le deseamos todo lo mejor a su familia si vimos en el día de ayer y como lo mencioné hizo muy buen trabajo conduciendo ese homenaje a José José ayer Ambrosio Hernández y muy buen esfuerzo de parte de todo el equipo de Univision pero si lo vi como un desespero de parte de la emisora de radio de Univision Radio de Amor 107.5 que repartir camisetas en un velorio como si eso fuera o sea para sacar provecho haciendo promoción en un velorio como si estuviera un velorio en un carnaval como si fuera un carnaval si eso si lo vi como muy una falta de respeto fuera de lugar y muy desesperado pero bueno ok pero oye como podemos hacer para hacerte llegar galones de jugo de mango Jacqueline para dulzarte no 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 te preocupes no te preocupes a mi me llena por tubería pero Jackie quédate ahí con nosotros you're awesome quédate ahí ahí está está Julia que está en línea dice que no tuviste el velorio Julia Julia buenos días buenos días saludos a Jackie también que está con nosotros buenos días Jackie buenos días Julia mira a mí en lo particular me conmovió mucho creo que se ha faltado de respeto de muchas maneras yo como le comenté a Julio cuando me contestó yo perdí a mi papá hace cuatro años y lo perdí en otro país nosotros tuvimos que esperar diez días para traer el cuerpo de mi papá entonces yo al ver todo ese que pasó con lo que está pasando con José José me ha conmovido mucho y me identifique mucho por eso creo que al final los que tienen la como el decir qué es lo que van a hacer con el cuerpo de él son los que estuvieron en los últimos momentos con él porque al fin y al cabo muchas veces uno dice no yo quiero morir en mi país y quiero que me enterren en mi país y al fin al final hay veces que muchas veces cambia lo de ellos en este caso la viuda dijo él se queda en Miami y ya así fue o sea la viuda es la que tiene la última palabra y ella por su condición física porque recordemos que a Sara madre le han dado 12 strokes está delicada de salud dice que es por eso que no quiere que el cuerpo vaya a México porque ella no podría viajar con él y fue la persona que estuvo en sus últimos años en sus últimos momentos ahí con él y va a saber cuáles eran los lo que él quería ¿no? correcto que aquí no se trata pero mira Julia espera un momentico que quiero contestarle a Julia mira Julia qué lindo nombre tienes porque yo nací en el mes de julio primero tocalla de julio el problema que te quiero contar es que cuando la señora esta que le está exigiendo a Sarita que no sé con qué derecho la es la que le echó brujería la mamá de esta muchacha que tiene la carita de caballo ¿cómo se llama? ok más respeto se llama la esposa se llama la mamá de Marisol ajá la mamá de Marisol y de José yo no le faltaba el respeto a Marisol ya tiene la carita de perfil de caballo ok es lo que es sensación cuando la veo Jacqueline solamente está poniendo esto en contexto para poder entender quién es quién no es para faltar el respeto a nadie exacto la mamá yo dije a la señora la mamá le ha hecho brujería a José José le rongó a José José pero de dónde sacaron ustedes eso de dónde sacaste esa información de dónde de dónde sacaste eso imagínate tú que allá en Cuba en Radio Martí eso lo escuché yo por Radio Martí en Cuba en Radio Martí en Radio Martí hablaron de la brujería que se le hizo a José José que le hizo la mamá a esta muchacha la epifil de ese de Maripotranca otra cosa espérate espérate punto por punto tú viste la serie de José José está incluido ahí está incluido pero no es a Nel quien se lo hace se lo hace otra persona con quien él tenía como que una relación sentimental y al parecer lo que sí se muestra en la bioserie es que sí le hizo daño y él se empezó a involucrar en ese tipo de pues de hechizos y cosas para protegerse al productor no le convenía poner que fue la mamá de los hermanos mayores ya ok se me acaba el tiempo Jacqueline otro punto a ver que querías poner una última cosita que quería decir cuando alguien muere que no lo entierren en su país yo soy cubano y lo menos que quiere que me entierren en el cementerio Colón que me entierren donde quieran en Cuba ¿y por qué? mi hijo en el cementerio Colón no es ni hueco donde echar a los muertos gracias Jacqueline Jacqueline de ahora en adelante cuando muera alguien vamos a traer a Jacqueline igual que los vestuarios después de los premios y eso de la alfombra roja donde se critica lo que la gente tiene en puesta Jacqueline va a ser nuestra experta en los velorios va a decir que le gustó y que no le gustó gracias Jacqueline el príncipe es de Miami es de los cubanos levanta levanta levantate Enrique en la radio es una nota el príncipe es de Miami es de los cubanos emisora en bancarrota y Enrique alborota 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 como que te apete esa boquita el tufo en la mañana no se quita te eches con un poco de pastita y te hace falta el agua bendita el agua bendita es de los cubanos reggaetón reggaetón perreo perreo reggaetón reggaetón perreo perreo reggaetón reggaetón pa que mueva la falda y el mahón en ese tapón en Guaynavici Enrique Santos el número uno en la radio sacándole el estadio oíde no escucho mano en el tapón la clava telefónica presentada por los la clava telefónica presentada por los la clava telefónica puedes visitar el bufete if you need an attorney visita bufete.com ready para una buena clava clavada yo no estoy para esta comer que se vaya a poner la en la espalda pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar así que vete para la con la clavada telefónica si con Susana por favor es la que habla hola Susana como estas bien gracias mira yo soy un compañero de trabajo de su esposo Humberto ok y el tiene un problemita aquí en el trabajo perdóname el atrevimiento pero yo busque aquí en los teléfonos de los empleados y me estoy comunicando contigo para ver si podemos arreglar esta situación ok primero antes que todo yo soy un hombre casado no se vaya a pensar de que esto va por otras cosas no sé que un hombre llamando a una mujer casada quizás algunas personas no lo ven correcto y no quiero que usted lo vaya a tomar mal fíjese su esposo está está siendo víctima de bullying aquí en el trabajo entonces yo quiero ayudarle a usted a través de mi esposa ya esto lo hablé con mi esposa y ya está dispuesta a ayudarla pero que está pasando lo que está pasando es que tu esposo llegue aquí con la camisa desarreglada las camisas sin planchar sucias manchadas no pero yo soy una mujer presente yo le yo le limpo todo a mi esposo yo le plancho todo como usted me va a venir a decir eso ese es el problema yo no quiero criticar la manera que usted plancha ni nada por el estilo quizás usted tiene otras responsabilidades no le está prestando atención a los detalles y en los detalles está la diferencia su esposo llega yo creo que usted está equivocando mi esposo va bien planchadito para el trabajo todos los días su esposo yo trabajo yo le pongo mucha atención a mi esposo no me puede decir eso eso es una falta de respeto señorita mira su esposo es parte de mi equipo de ventas y él me está afectando las ventas a mí por la manera que él está todo arrugado siempre que llega aquí todos los días toda la semana se repite todos los meses llega arrugado quizás usted le plancha la camisa y cuando sale de la casa se revolca con otra mujer por ahí todo arrugado ¿cómo me va a decir eso? yo no sé cuál es el problema suyo pero no usted me está faltando el respeto diciéndome eso no me diga eso no me llame más su esposo me está faltando el respeto porque llega aquí todo arrugado y está afectando mi equipo de ventas o sea que está afectando mi bolsillo está equivocado oígame por favor no me vuelva a colgar escúcheme señora escúcheme el otro día no me llames más yo no iba a decir nada pero el otro día su esposo llegó aquí con la camisa arrugada olía a perfume de mujer y tenía cinta labio así en el cuello eso es mentira no no es mentira o sea alguien se la estaba oye no me falte el respeto yo soy una mujer decente ay señora me vas a decir que tú no cambias oye hola señora yo no quiero problemas contigo no me vuelvas a llamar más deja de llamarme déjame tranquila que estoy ocupada ¿cuál es tu nombre? dame tu nombre para decirle a mi esposo que tú me estás faltando respeto ¿cómo tú me vas a llamar a decirme esto? mire yo le tengo que decir la verdad esto todo ha sido un invento mío lo que pasa es que yo estoy enamorado de su esposo y yo quiero que tú me lo prestes ah pero lo tuyo es que con mi esposo ¿qué te pasa? sí yo creo que a él le gusta también no a mi esposo no le gusta nada de eso a mi esposo nada más le gusto yo tú estás segura estoy muy segura yo vi que él tiene la aplicación Grindr en su teléfono él no tiene ninguna aplicación de nada él me respeta mucho no tú lo que eres no me llames más mami te habla Enrique Santos esto es una broma telefónica mentira y la idea fue de él saluda a tu esposo ay no lo voy a matar cuando llegue a la casa ay que clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas él es DJ Extreme hoy vine a verte otra vez yo solo quiero hacerlo otra vez G-Bopper Man say you baby G-Bopper Man I let no I need sky G-Bopper Man rompiendo G-Bopper Man wo, 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 wo. Sto. All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Halo? ¿Sí, con Raquel? Sí, soy yo. Hola Raquel, mira, la estamos llamando acá de los condominios, acerca de su aplicación para el apartamento. Sí, yo estaba esperando la llamada. ¿Cómo está? Usted tenía aquí en el calendario, usted se quería mudar. ¿Qué fecha? Bueno, lo más pronto posible. Como no se dio para ahora, para el primero, será para el quince, que es lo último que puedo esperar. Sí, tenemos disponibilidad para el quince. Ahí no hay ningún tipo de problema. Pero lo que estoy viendo, usted dio un depósito ya. Sí, correcto. Sí, pero aquí falta un dinero. Faltan quinientos dólares. ¿Cómo que faltan quinientos dólares? Usted dejó aquí un cheque en la oficina de cinco mil quinientos dólares. Correcto. Pero el cheque debería haber sido de seis mil dólares. No, pero me dijeron que eran de cinco mil quinientos el depósito para poder mudarme. ¿Quién le dio esa cantidad a usted? ¿Quién le dijo que eran solamente cinco mil quinientos dólares? La persona ahí que hablé en la oficina, ahora mismo estoy en el trabajo, no sé, no tengo el nombre. Oye, yo estoy tratando de ayudarte para conseguirte el apartamento para el día quince. Así que no me dejes actitud a mí. ¿Cómo me van a decir ahora que me faltan quinientos dólares más una semana y media antes de yo mudarme? ¿De dónde yo voy a sacar quinientos dólares más? El apartamento que usted está solicitando, si usted lo quiere para el quince, yo simplemente le estoy diciendo que son seis mil dólares que a usted le hace falta. Y el cheque que veo aquí son de cinco mil quinientos dólares. Hace falta quinientos dólares adicionales para ciertos requisitos que tenemos aquí, que estamos cobrando ahora, porque usted tiene dos niños. Correcto. Sí, tengo dos niños. Y tengo entendido que usted piensa colgar cuadros. También, sí. Ok. Todo eso estaba aprobado. Yo pregunté y no había problema con los cuadros. Sí, pero ahora estamos cobrando ciento cincuenta dólares adicionales por niño, que son trescientos dólares. Y si usted piensa colgar cuadros en el apartamento que usted está rentando, son doscientos dólares. ¡Guau! ¿Y qué tiene que ver que yo cuelgue cuadros en mi apartamento que yo estoy rentando? Tiene todo que ver, porque cuando usted cuelga esos cuadros, ¿qué tiene que hacer para colgar los cuadros? Abre los huequitos, ¿no? Entonces, la gente se va de aquí, cuando se mudan y dejan veinte mil huecos en todos los apartamentos, entonces tiene que ver, tengo que ir yo a tapar los huequitos. Mira qué lindo, ¿no? A tapar los huequitos y a volver a pintar. ¿Y eso te cuesta, tío, la de tapar los huequitos? Déjalo así que yo los hago. Pero ven acá, ¿quién pone las reglas aquí? ¿Quién es el manager aquí, tú o yo? Bueno, tú, pero yo soy la que estoy pagando la renta, no tú. Y son ciento cincuenta dólares porque vi la foto de los hijos tuyos en el Instagram. Yo entré y los vi. Y tienen cara de... Vamos a hablar claro, tienen cara de delincuente y tengo miedo que me van a destrozar aquí todos los apartamentos. Por eso son ciento cincuenta dólares por cada niño. Tienen cara de que son una bola de humo, olvídate de eso. Vas a pagar el depósito aquí, son quinientos dólares adicionales, ¿ok? ¿Quién te dio a ti permiso de entrar a mi Instagram? Yo no le di a usted de mi Instagram para que usted... Eso es público. A mí no me hace falta que me dé permiso. Eso es público. Pero eso no es parte de la aplicación. Eso no es nada que ver. ¿Ok? Ahora mismo le voy a poner un stop payment al cheque ese y le va a aparecer... Que no me voy a mover para ese estúper apartamento. Raquel, Raquel, te habla Enrique Santos, no le pongas el stop payment en una clavada telefónica. ¡Ay, no! Tu hermana Lourdes tomando la información de que estabas rentando el apartamento y que te amáramos. ¡Oh, my God! Lourdes, te voy a matar. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. Estás ready para una buena clavada. ¡Qué fue! ¡Clavada! Yo no estoy para estas com... ¡Que se vaya él a poner las c... en la espalda! Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... ¡Con la clavada telefónica! ¡Hola! Sí, con Susana, por favor. ¿Es la que habla? Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo soy un compañero de trabajo de su esposo, Humberto. Ok. Y él tiene un problemita aquí en el trabajo. Perdóname el atrevimiento, pero yo busqué aquí en los teléfonos de los empleados y me estoy comunicando contigo para ver si podemos arreglar esta situación. Ok. Primero, antes que todo, yo soy un hombre casado. No se vaya a pensar de que esto va por otras cosas, ¿no? Sé que un hombre llamando a una mujer casada, quizás algunas personas no lo ven correcto y no quiero que usted se... que lo vaya a tomar mal, ¿no? Fíjese. Su esposo está... está siendo víctima de bullying aquí en el trabajo. Entonces yo quiero ayudarla a usted a través de mi esposa. Ya de esto lo hablé con mi esposa y ya está dispuesta a ayudarla. ¿Pero qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que tu esposo llega aquí con la camisa desarreglada, las camisas sin planchar, sucias, manchadas. No, pero yo soy una mujer decente. Yo le empiezo a mi esposo, yo le plancho todo. ¿Cómo usted me va a venir a decir eso? Ese es el problema. Yo no quiero criticar la manera que usted plancha ni nada por el estilo. Quizás usted tiene otras responsabilidades. No le está prestando atención a los detalles. Y en los detalles está la diferencia. Su esposo llega... Su esposo va bien planchadito para el trabajo todos los días. Su esposo y yo trabaja... Yo le prestando mucha atención a mi esposo. No me puede decir eso. Eso es una falta de respeto. Señorita, mira. Su esposo es parte de mi equipo de ventas. Y él me está afectando las ventas a mí, o sea, por la manera que él está todo arrujado siempre que llega aquí, todos los días, todas las semanas. Se repite todos los meses. Llega arrujado. Quizás usted le plancha la camisa. Y cuando sale de la casa se revolca con otra mujer por ahí. ¿Cómo me va a decir eso, mi esposo? Yo no sé cuál es el problema suyo, pero... No, usted me está faltando el respeto diciéndome eso. No me diga eso. No me llames más. Su esposo me está faltando el respeto porque llega aquí todo arrugado y está afectando mi equipo de ventas, o sea, que está afectando mi bolsillo. Está equivocado. ¿Hola? Oígame, por favor, no me vuelva a colgar. Escúcheme, señora, escúcheme. No me llames más. Yo no iba a decir nada, pero el otro día su esposo llegó aquí con la camisa arrugada, olía a perfume de mujer y tenía pinta labio, así en el cuello. Eso es mentira. No, no es mentira. O sea, alguien se la estaba... Oye, no me falte el respeto, yo soy una mujer decente. Ay, señora, me vas a decir que tú nunca... Oye, no te pasas. ¿Hola? Señora, yo no quiero problemas contigo. No me vuelvas a llamar más. Deja de llamarme. Déjame tranquila que estoy ocupada. ¿Hola? ¿Cuál es tu nombre? Dame tu nombre para decirle a mi esposo que tú me estás faltando respeto. ¿Cómo tú me vas a llamar a decirme eso? Mira, yo le tengo que decir la verdad. Esto todo ha sido un invento mío. Lo que pasa es que yo estoy enamorado de su esposo. Y yo quiero que tú me lo prestes. Ah, pero lo tuyo es que... Con mi esposo, ¿qué te pasa? Sí. Yo creo que a él le gusta también. No, a mi esposo no le gusta nada de eso. A mi esposo nada más le gustó yo. ¿Tú estás segura? Te estoy muy segura. Yo vi que él tiene la aplicación Grindr en su teléfono. Él no tiene ninguna aplicación de nada. Sí, que eso va a buscar macho. Él me respeta mucho, no. Tú lo que eres... No me llames más. Mami, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Mentira. Y la idea fue de él. Saluda a tu esposo. Ay, no. Lo voy a matar cuando llegue a la casa. Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Él es DJ Xtreme. Él es DJ Xtreme. Él es DJ Xtreme.